Un arte. Aaaaaa... La cosa es solo que jume. Oque elige la sección, simplemente me voy a ir. Yo cante supa y el señor lecante del señor. ¿Lan? ¿Qué? ¿Qué? En la final de la pasada, el carrito será grande de los temas, ¿Qué? Aises ¿no se van a encerar? Eh... ¿Para encerar? Yo les voy a tener enfocado. Yo les voy a tener un detrás. ¿Mam? ¿Cómo se va a encerar? Sí, señor Kashi está escuchando. ¿Que se van a escuchar? ¿Es algo que dice? ¿No? ¿Todo el señor? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no. 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 Oh, no.